¡Shh! ¿Qué haces? ¡Corre, corre! ¡Pon sonrisa de dentista! ¡No, por favor! ¡No hagas nada! ¡Solo somos dentistas! ¡Ateosa! ¡Ponte la copa! ¡Hola, buenas! Vengo por la promoción del blanqueamiento dental ¡Graduito! ¡Dios mío, mi corazón! ¿En qué quedamos? ¿Te desinfecto el boquino o qué? ¡Lávale la boca que le huele a mierda! ¡Ayúdame! 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 ¡No! Que quiero que le haga las pruebas de pañuelos a mi mujer que no me fío de esta paña ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Que ya tengo la anestesia! ¡Comienza la operación! ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Me quedo! ¡Me dijo Manolito! ¡Estás contactando conmigo! ¡Habla Manolito! ¡Te escucho! ¡Papá! 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 ¡Se ha muerto! ¡Toma! ¡Tíralo a la basura! ¡Que pasa el camión a las 8! ¿Qué? Llamaba para pedir cita para un blanqueamiento dental aunque no me haga falta Eh... dígame su nombre Soy Rafa Rafa Mural Vale Le apunto después de Jesús ¡Papá! 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 ¡Papá!